hola a todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro vídeo de la huerta de daniel y miren qué hermoso ejemplar de romero tenemos aquí quise tomarle imágenes desde muy cerca para apreciar la belleza de esta planta en todo su esplendor una planta de tipo perenne esto quiere decir que vive durante mucho tiempo así que si bien nos va a costar reproducirla una vez que tengamos nuevas plantas podemos tener por seguro que nos van a acompañar durante años así que les recomiendo que lo intenten porque vale la pena aquí haremos el intento todavía no sé el resultado que tendrá si el resultado es bueno me alegrará mostrarles el éxito y si no funciona también se los voy a mostrar y trataremos de evaluar por qué no funcionó le agradezco a pamela que tiene este hermoso ejemplar de más de un metro cincuenta de altura y que me permitió tomar algunas ramas más adelante les muestro de qué se trata esta técnica de hacer esquejes de romero que es bastante simple y que la tomé de las redes sociales de aromáticas alto valle una cooperativa dedicada al cultivo de hierbas aromáticas así que creo que lo tienen bien clara en este rubro si aún no han probado el romero les recomiendo que lo hagan porque les da un toque muy especial a las comidas también tiene usos medicinales les dejo con más imágenes algunos datos más sobre el romero y sobre el final les muestro cómo es la técnica para reproducirlo y y y Gracias por ver el video. 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 Veremos si tenemos suerte. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video.